Acabamos de llegar de Buenos Aires, recién el sábado y domingo se hizo la Convención Nacional del Partido Intransigente, de los cuales las convencionales de Catamarca concluyeron a Diana Díaz, Guillermo Aibar, Julio Herrera, convencionales del partido, y bueno, en esa convención los puntos a tratar fueron el tema de las alianzas, a nivel nacional, se corroboró y se sigue dentro del Frente para la Victoria, y aparte se eligió la Mesa Nacional del Partido Intransigente, en donde Catamarca y en mi persona fue elegida como vicepresidente del partido a nivel nacional. Yo creo que esto es un reconocimiento a todos los compañeros que han trabajado dentro del Frente para la Victoria, del Partido Intransigente, que trabajaron dentro del Frente para la Victoria, por su trabajo, por su triunfo en la provincia, y es un reconocimiento también al Frente para la Victoria de Catamarca, porque este triunfo a nivel nacional fue una repercusión muy importante por el momento en que realmente se logró, ¿no? ¿Te van a dar algún cargo a nivel nacional del Partido Intransigente? Bueno, el Partido Intransigente tiene cargos a nivel nacional, nosotros el presidente del partido, el presidente de la Mesa Nacional, es director del ENRE, después tenemos compañeros en cargo muy importante dentro de la ESMA, es decir, compañeros que han sido presos políticos que están de directores en la ESMA, y hay otros cargos muy importantes dentro de la provincia de Buenos Aires. Hace un rato a mí me preguntaban si esto tiene una correlación con los cargos que va a tener el Partido Intransigente en Catamarca, y eso no tiene nada que ver, es decir, yo creo que el mérito del Partido Intransigente por la coherencia, desde el 2005 que realmente estamos en Catamarca, eso lo van a decidir los que realmente tengan que decidirlo, y se decidirá por la capacidad, por la honestidad, por la coherencia, un montón de cosas de los compañeros. No tiene nada que ver una vicepresidencia a nivel nacional con cargos. Yo creo y sigo sosteniendo que la compañera Orpasi tiene la capacidad suficiente para elegir a todo el equipo que lo va a acompañar, y eso se va a ver traducido en un gobierno que creo que va a ser más importante que va a ser en Catamarca.